¡El antiguero no le precoñimos a mi cocina! ¡Vamos Carlitos! ¡Morales! ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos! ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos! ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos! ¡Hay una pa' Carlitos que va a ver saltando porque tenemos los minutos contados en la base! ¡Y encima los trivi! ¡Vamos a ir ahí! ¡Y que toca esa base de tocar! ¡Y que toca esa base de tocar! ¡Y que toca esa base de tocar! ¡Oye trivi! ¡Viva por aquí! ¡Nos vamos al bajo electrónico por acá! ¡Los hermanos Morales! ¡Y acá! ¡Gonsecitos Morales en el bajo electrónico! ¡Mastro! ¡Tócale ese bajo papi! ¡Tócale ese bajo papi! ¡Tócale ese bajo papi! ¡Ay que bonito! ¡Ay que sabor! ¡Ay que bonito! ¡Ay que sabor! ¡Listos señores! ¡Un amigo que nos encontró trabajando en el internet! ¡Así que lo dijo! ¡Quiero que estés así! ¡Te grande lo leo! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¡Diezimodo! ¡Necesita! ¡Mentira! ¡Y en el pecado! ¡El genio de pecado! ¡Se es el ventura ahí! ¡Qué bonito maestro! ¡En la bodega y en la delantera tenemos a mi amigo al periñocito! ¡Uno también dice gracias a diferentes grupos hoy! ¡Están con nosotros! ¡Y le damos también el muñequito Jonathan! ¡Vos de manera en mi nombre para saludar a mi gente de San Rosa y un maestro de maestras con Guita Quiro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Levanta los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba los brazos todos, todos! ¡Quiero ver la alegría! ¡Quiero ver la alegría! ¡Sonrías! ¡Sonrías! ¡Ah! ¡Eso! ¡Es rica copia sabor! ¡Y la chica brinda saldría los brazos! ¡Eh! 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 ¿Qué tal los amigos? ¿Qué? ¡De Guita Quiroz sabor! ¡Ripa tu sabor! ¡Viene sin pute! ¡En el truquillo! ¡Chiclayo! ¡Figura! ¡Talara! ¡Tupes! ¡Y la calle que todo viene al norte! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba! 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 ¡Derechito! ¡Haz con lo sur! ¡Rubia para la gente del sur! ¡Rubia para la gente del sur! ¡Rubia para la gente del sur! ¡Aita! ¡La presentación! ¡Y ve que esa bolsa de... ¡Tan de heridos de semodino! ¡Alegria! ¡Custio Puno! ¡Julega! ¡Arriba los brazos! ¡Ay! ¡Acuncho! ¡Ooooh! ¡Dónde está los ayacucheros! ¡Arriba los brazos! ¡A ver! ¡Me quiero ver con esto los ayacucheros! ¡Arriba la vega la vega! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Arriba los brazos! ¡Ayacucho! ¡Te quiero mucho! ¡Ah! 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 ¡Y vamos saltando! ¡Saltando! ¡Arriba! 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 ¡Adiós, amigos! ¡Arriba el Cusco! ¡Arriba la ciudad imperial! ¡Vámonos mis amigos, agreseros! ¡Eso, eso! ¡Voy a con ellos! ¡Fruitsa! ¡Fruitsa! ¡Vamos mis amigos, caudicanos! ¡Adiós, amigos! ¡Arriba el Cusco! ¡Arriba el Cusco! ¡Eso, eso! ¡Voy a con ellos! ¡Fuegan, sufríbanse, sufríbanse! ¡Eso, sufríbanse! ¡Fruitsa! 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 ¡Fruitsa la aventura! 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 Y mi gente en el fondo, arriba los brazos Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos Estamos filmando, estamos filmando Levanta para los brazos arriba Concierto que damos el recuerdo Es, 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 es ¡Eso! ¡Madre chicas de seriante! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, hombre! ¡Salud, salud! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Con el camiseta del sur! ¡Arriba la gente de Huacavelica! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No aguanta alegrados o de jimilinditos que están los brazos acá! ¡Que están tomando! ¡Arriba las botellas! ¡Arriba, arriba! ¡Uno va a cumplir una aventura! ¡Vaya, listo! ¡Vaya, listo ya! ¡Salud! ¡Sí, vamos! ¡Arriba las botellas de aquel cerro me curaste amor eterno! ¡Cómo lo recuerdo ya escucho! ¡Vaya, las botellas de aquel cerro me curaste amor eterno! ¡Donde quererme toda la vida y nunca, nunca olvidarme! ¡Donde quererme toda la vida y nunca, nunca olvidarme! ¡Arriba las chicas, sus brindas! ¡Pasaron días, meses, sueños, te olvidaste mi cariño! ¡Sí, llora, sí, llora! ¡Pasaron días, meses, sueños, te olvidaste mi cariño! ¡Salud, salud! En vano fueron las promesas que pasó tu juramento ¡Vaya, loco! En vano fueron las promesas que pasó tu juramento ¡Viva con la que me curaste amor eterno! ¡Viva por la de Venezuela! En la punta de aquel cerro ¡Pasándote las hojitas! ¡Ahí mismo que juraste tu amor eterno! ¡Pero hoy, te veo con el otro con su perro! ¡Va, me caen amor con el cerro! ¡Ellí, rica, chica! ¡Arriba los brazos! ¡Eso! ¡Por ti, tranquilo! Amuita clara de río, pampas dicen que tienes poder ¡Salud, salud! Amuita clara de río, pampas dicen que tienes poder ¡Uy, uy! Hoy yo te ruego, te busco rindo, celebre toda mi cena Hoy yo te ruego, te busco rindo, celebre toda mi cena ¡Arriba los brazos! ¡Arriba! Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana no te estaré Seguro me gritan, no volveré, porque yo tengo otro mejor Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana no te estaré Seguro me gritan, no volveré, porque yo tengo otro mejor ¡Oye mi gente, sabrosa, no volveré, porque yo tengo un gusto! ¡Ole va, busqueños! ¡Arriba los brazos, mi gente, al gusto! ¡Y muévanse, 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 muévanse! ¡Greso, regreso, regreso! ¡Oye, Noemí! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Arriba el abrazo 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud! ¡Salud! Y mi gente es justo hoy Sobre todo los muckeños Sobre todo los muckeños Me levantan los brazos ¡Arriba! ¡Arriba! Ahora yo pregunto ¿Dónde está la gente Ayacucho? Ayacucho 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 Ahora ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Arriba el abrazo Arriba el abrazo ¡Julieta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Mas sí! ¡Salud! 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 ¡Salud!